¿Quieres saber cómo evolucionar tus armas al máximo absolutamente gratis? Haz lo siguiente, te vas a ir aquí a armas Evo, si tienes alguna arma evolucionada al máximo y ves que te marca un puntito rojo, vas a darle ahí, vas a buscar el nivel donde dice nivel 7 y ahí donde como tú puedes ver dice restante 11, esos son los fragmentos que te sobran porque ya tienes el arma al máximo, lo único que vas a hacer es darle en convertir y se te van a convertir en estas cajas que prácticamente las puedes utilizar para evolucionar otras armas que no tengas al máximo le das en convertir y listo, ahora vas a ir a tu inventario, vas a ir a donde dice otros y vas a buscar esas cajitas como ustedes pueden ver yo tenía mil fragmentos de la FAMAS, de la MP40 porque son las armas que tengo al máximo entonces todos esos fragmentos los convertí en estas cajas y ahora yo puedo subir el arma que yo quiera por ejemplo quiero subir el AKDRAGON que es la que me falta mucho por evolucionarla selecciono y le doy en elegir, ok y otra vez AKDRAGON y listo entonces prácticamente así amigos consiguen evolucionar armas que ustedes no tengan al máximo lo único malo y tedioso de esto es de que tienes que abrir una por una chicos eso es lo único malo, como les comento yo ahorita estoy evolucionando mi poder bulla que es la UMP que de hecho me faltan 600 fragmentos para evolucionarla al máximo y con estas cajas pues los voy a poder sacar, el único problema que les digo es ese vas a tener que abrir uno por uno, uno por uno, darle aquí ok, otra vez abrir uno por uno es lo único tedioso pero con el tiempo pues vas, bueno si quieres realmente evolucionar tu arma lo vas a conseguir, pues lo vas a conseguir y se te va, no se te va a ser tan tedioso pero bueno ese es el único inconveniente que yo le veo y pues nada espero que les haya gustado este video, va a ser algo corto pero recuerden compartir este video con todos sus amigos, reventar ese botón de me gusta y creo que esto casi nadie lo sabe y pues si no lo sabías, si no lo sabías hazmelo saberlo en los comentarios y también si no lo sabías déjame tu like así que amigos nuevamente les digo váyanse a armas, armas evolutivas si tienen alguna arma al máximo y les aparece aquí que revertir pónganle ahí y lo va a convertir todo eso en cajitas para evolucionar otras armas así que chicos, soy el Dag Narson, me despido, espero que les guste este video y nos vemos en un próximo directo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!